Los bochinches. Simplemente, estas campañas utilizaron una herramienta que, como dijimos ya anteriormente, si usted nos acaba de sintonizar, es para su beneficio, no es ilegal. Es una herramienta de mercadeo usual en Google. Pongámoslo de esta manera, Google es una empresa. Sí, este motor de búsqueda es una empresa a nivel mundial. China tiene su propio motor de búsqueda, no es Google. Y también se maneja bajo los mismos principios. Oportunidades de negocio, de mercadeo. De eso se trata. Facebook tiene lo suyo, Instagram tiene lo suyo, Twitter tiene lo suyo. Las campañas, o un par de campañas, utilizaron esta herramienta. El mejor ejemplo que le puedo decir es este. Bien, este es un celular de una marca, ¿verdad? Entonces yo quiero buscar celulares de esta marca. Yo como cliente la quiero buscar. Ahí estaba buscando, por ejemplo, a Ana Matilde. Las manos son de mi esposa, no son las mías a propósito. Por eso las uñas arregladas. Entonces digamos que este celular de esta marca, yo quiero buscar más de ese celular. Pero cuando me aparecen los resultados en Google, lo primero que encuentro es que me aparece el otro celular. Celular de otra marca. Diciendo, ¿buscas el celular de la marca X? No, mejor es el celular de la marca Y. Esa es una herramienta de mercadeo. Pero al panameño, a una gran cantidad en las redes sociales, no le gustó. ¿Y cuál fue la consecuencia? Las campañas tuvieron que suspender, porque usted puede suspender sus promociones. Esa es una de las ventajas. Cuando usted tiene un producto, y no olvidemos que las campañas tienen a sus presidenciables, que son productos así de sencillos. En ese mercado se llama así, en las redes se llama de esa forma, producto. Y tuvieron que suspenderle, porque en vez de beneficiar a sus productos, los estaba dañando, los estaba ensuciando. ¿Por qué? Porque al panameño no le pareció ético que si buscaba, por ponerles un ejemplo, a Marco Ameglio, les surgiera Romulo Rux. O si buscaran Ana Matilde o Lombana, les apareciera Nito Cortizo. Sí, es una herramienta normal, usual. Bien, no hay problema. Pero al panameño en política, fíjese, no le gustó. Eso fue lo que pasó. Yo en primera instancia pensé, que era que el Tribunal Electoral había mandado a parar eso. No, usted como ciudadano pronunciándose a través de las redes sociales, le cayó la boca a las campañas que utilizaron esa herramienta de mercadeo. Y mire, en carnavales uno ve de todo, ¿verdad? Ve de todo. Pero quiero dejarles este, porque es una forma que tiene el panameño en días como estos de farsa, de diversión, de reírse un poco de su realidad. Este es uno de los suéteres más vendidos. Yo soy un sobreviviente de Varela. El último carnaval del actual presidente. Este fue uno de los suéteres más vendidos. Yo soy un sobreviviente de Varela. La era, y te la ponen con fecha, del año 2014 a 2019. Yo sobreviví a Varela. Ese es el sabor que había en medio del carnaval. Un poco en broma, un poco en serio. Usted y yo estamos sobreviviendo a esos cinco años también. Pero depende también en gran medida de lo que hagamos cada uno de nosotros. Lo cierto es que en broma y en serio, ahí está el mensaje político. Yo entrevistaba a Nilda Quijano y le decía, oye, es un ancla lo que usted lleva. Decía, no, no, no es ningún ancla. Bueno, eso lo vamos a ver en el desarrollo de la campaña. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.